El señor Ricardo Gareca es oficialmente el director técnico de la selección peruana absoluta. El fútbol se destrozó en 23 años y que Gareca no es el mesías que venía a cambiarlo. Es el desafío más importante de mi vida, estar al frente de un país, de un país al que quiero. Acepto este desafío siendo muy feliz, sabiendo que nos espera una tarea dura, no imposible, y lo que más que nada me ha llevado a aceptar esta decisión, creer en el jugador peruano. Como yo creo en el jugador peruano, estoy sentado aquí y acepté el cargo de la selección peruana. La liberatoria está perdida, no hay solución, y Rusia tampoco vamos a ir, y a Qatar vamos a ir. En el momento del partido usted dice, este es mi equipo, este es mi trabajo, este es mi equipo. Después quedará usted a analizarle a toda la gente si le gusta o no le gusta. No es su problema mío, de que yo tengo que analizar o desmenuzar al equipo. El análisis que hago es mío. Usted informe a la gente. Oye, no vamos a llegar a un mundial. Lamentable, más de lo mismo. El equipo está partido, en el medio campo no hay nada, no hay un creador. No tenemos ninguna ilusión cada vez que juega porque ya sabemos cómo va a quedar. Con esta selección esperamos ir al mundial, no esperamos ir al mundial. ¿Qué nos salva? Le falta bastante al equipo peruano, de verdad que sí. No hay nada, no hay jugadores. Recién está empezando Gareca, hay que dejarlo trabajar. Le vamos a dar una oportunidad Gareca, recién está empezando. ¡Vamos Perú! Hola amigos de Enterando 2 TV. Volvamos a revivir las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Esta vez más completo, las previas, las tapas de los periódicos, las declaraciones de los jugadores, el post partido, las críticas. Partido a partido vivamos nuevamente estos encuentros. Esperamos que los disfruten y que puedan comentar y compartirlo a la vez. Vamos a recorrer la ciudad para saber qué es lo que piensa la gente. Acerca la participación en nuestra selección nacional de fútbol, los partidos por la clasificatoria al mundial Rusia 2018. Hermano, para ti, ¿quién gana? ¿Perú o Colombia en este primer partido por la clasificatoria? Perú, hermano. Perú, 2 a 1. Colombia, 3. Perú, 1. Para mí es un empate, sería un buen resultado. Perú, 3 a 0. 2 de Pizarro y 1 de Guerrero. 2 a 0 ganando Colombia, obviamente. 3 a 1. 3 a 1 para qué? Perú, Perú tiene que ganar, pues señor. Y con Gareca a la cabeza, Igor Carolina, amigo de ATV+. Pasa la selección peruana de fútbol del Hotel Costa del Sol hacia el aeropuerto. ¿Cómo te sientes con esta nueva experiencia para ti? Bien, bueno, emocionado, ¿no? Es la primera vez que vengo convocado para una eliminatoria. Así que es algo especial, nos vemos muy bonito. ¿Tú eres más parecido a Bayón? ¿Más parecido a Lovatún? No sé, creo que los tres somos muy distintos. Un mixto, mixto sería, porque no eres simplemente un contención, sino que también es lobole, pasas el ataque. Sí, también, también. Bueno, depende de lo que el cofe quiera, ¿no? Hay que acoplarnos al sistema. Quisiéramos volar, hacer el mejor partido, buscar lo que el equipo pueda hacer. Pero tenemos un rival importante. Perú va a tener mucho cuidado con los jugadores que los pusieron también en aprietos en el partido anterior. Primero que todo hay que resaltar el trabajo de Perú. Es un servicio que viene con un recambio, que tiene un excelente cuerpo técnico. Tiene jugadores de experiencia, jugadores jóvenes que quieren aportar también. Así como sale Farfán, tendrán algún jugador que obviamente es muy bueno. Como todas las selecciones, ¿no? Siempre están los mejores y esperemos de que pensar solo en nosotros sea lo mejor. A propósito, Anosti realizó el reconocimiento a la grama del Estadio Metropolitano. No entregarán declaraciones, pero la prensa peruana no está muy optimista de lo que será el partido frente a Colombia. Si queremos clasificar, no hay que perder puntos de local y después araña puntos en otro lado. La selección de Perú acumula 32 años sin jugar un Mundial. Vamos nosotros con Perú, vamos nosotros con la selección que se va a enfrentar a la de Pekerman. Hoy hicieron reconocimiento de campo, el Metropolitano. No dieron rueda de prensa, no quisieron hablar, están tranquilitos. Buen técnico, Gareca. Muy bueno, muy buen técnico. Le ha cambiado la mentalidad al fútbol peruano en estos momentos. La selección de Perú llegó cerca de las 3.30 de la tarde a la ciudad de Barranquilla con dos horas de retraso. Posteriormente, después de las 6.30, reconoció el terreno del Estadio Metropolitano de Barranquilla. El técnico Ricardo Gareca programó una sesión de 15 minutos de imágenes para la prensa, pero ninguno de sus integrantes habló. Como dato curioso, la delegación Inca trajo su propia agua y su propia planta de víveres. El partido ante Colombia será mañana a las 3.30 de la tarde. Por ahora hay total hermetismo por la nómina de Perú que enfrentará mañana Colombia. Lo que sí se sabe es que Paolo Guerrero sería su único hombre en punta. En Barranquilla no solo había calor. El clima estaba cargado con aires de victoria para un lado. 3-0, 3-0. 2-0, 2-0. Y para el otro. Pase para el goleador, Paolo, Salito, gol, 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 gol. Todos aterrizaron con la ilusión de ver el primer triunfo de la tricolor. ¡Voy ante el rival! ¡Vamos por todos a ver el cual el primer triunfo en la tierra de vosotros! Va a correr el primer palo Jason Barón en el centro Se levantó Primero Crise Zapata Gol de Colombia Teo Como le pegaste a esa pelota Teo, Teo Con Teo Aquí en tu casa Con respeto Pero con ti lo mismo La casa donde corresponde ¿Dónde? Eso que precisión la que tiene Ojo con la presión alta de Perú Carlos Sánchez perdió el balón La perdía Balón abierto Viene Carrillo Engancha Carrillo en el área Va a levantar la pelota Lo dejaron Balón en balón Y me imagino en las casas Donde quiere que se encuentre un colombiano feliz Porque va para el cabo el terreno Ahí falta Va a cobrar tiro libre A pavor del equipo peruano Vamos a ver quién se va en Colombia Se va Teo Se ha 20 minutos jugados 61 partidos Y el máximo anotador En la historia de la selección Colombia Con 25 tantos Tiro libre a favor de los peruanos Al borde del área El equipo de Perú concentrado Muchacho de Colombia Concentradito muchacho de Colombia Le va a pegar Cueva Viene Cueva Balón para la elevación Una fina grande Y viendo la pelota El tiro de esquina Para Perú Tremendo Tremenda Tremenda Claro que tendremos en directo Para sí Chile A continuación Ataca Perú Ojo Se equivocaba Murillo Reina Y pasa por fortuna De largo La pelota Bendito Dios Bendito Dios Parón de largo Y mire cómo va El arquero Galés Se va a buscar el cabezazo Y no hay más tiempo El arquero Va a adicionar un minuto más No No han hecho indicaciones Se levanta el tiro de esquina Parón abierto El cabezazo Y en el palo Estaba esperando Uno más Sí señor Uno más Bueno Cuadrado 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 Con la pelota Puede venir el segundo Espera Radamel Espera Radamel Y abrir la pelota El Bincardona Viene el de Colombia Bincardona Gol de Colombia Gol de Colombia Gol de Colombia 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 Con Cardona Levantadito El balón no más Colombia tiene dos Juan Guillermo Cuadrado Se complementaron Todas esas cosas Y se da con una definición Que le da premio Indudablemente A uno de los mejores Del partido Cardona En el tiempo Creo que nosotros Pudimos hacer Creo que algo más Porque el segundo tiempo Creo A mi parecer Controlamos el partido Creo que el segundo tiempo Fue totalmente distinto Y fue creo Todo de Perú Ahora pensando en Chile ¿Cuánto repercute el partido? ¿Qué tan cansado está Perú? ¿Vas a poder jugar? ¿Qué cosas piensas de Chile? Es un partido de seis puntos Nosotros en casa tenemos que ganar Así que estamos con esa mentalidad Que en casa tenemos que ganar Todos los partidos Y en el segundo tiempo Creo que básicamente Fuimos superiores en absoluto Creo que pasamos por encima Tuvimos mucha chance de gol Tuvimos Mipalo Estiordi André tuvo una también Que podía jarrarle y hacer gol Creo que como te digo Fuimos muy superiores en el segundo tiempo Y para mi es muy injusto Profesor Gareca John Jaime Osorio De Blue Radio Pierde usted acá En la ciudad de Barranquilla Gana Uruguay por primera vez En Bolivia Y a esta hora Gana Paraguay en Venezuela ¿Qué sensación le queda De lo que puede ser El camino a Rusia En el caso de Perú Que es el que empieza Con derrota a visitantes? Bien complicado Pero el resultado Es lo que menos me gusta De lo que sucedió En el partido Después hay cosas Muy positivas Que me gustan Y que me hace Me hace ver con optimismo Muchas cosas Pero el camino es bien duro Para lograr ese objetivo El camino va a ser bien duro Llegaron en caravana Por la avenida Aviación Ahora más que nunca Se comprueba que Se requiere del apoyo De todos Para poder alcanzar Esa posibilidad De clasificación De todas maneras hermano Hoy ganamos a Chile Si o si le ganamos Se nota el apoyo De la gente Se nota el apoyo De la hinchada No paramos Nuestra mundial Rusia nos espera Los jugadores sepan que Si bueno Perdimos con Colombia Pero no hay que bajar la cara De que estamos con ellos Que no Como mucha prensa O mucha gente No queremos criticar No queremos molestar Ni salir de fuera Siempre apoyo Sabemos que le pueden meter La pata 20 veces Pero el apoyo es No con el jugador En persona Sino con el grupo Con la selección Perú un equipo agresivo Lo vi en la Copa América Un equipo me encantó Como juega Me encantó Advíncula por derecha Tiene llegada Por los costados Tiene un goleador Como Paolo Guerrero Que es fiel en el área Que es un jugador Que no hay que darle Un centímetro Yo pienso en dos cosas Si el señor Gareca No se vuelve a equivocar En la formación Es una Y la segunda La actitud Fundamentalmente La actitud De cada jugador De la selección peruana El día martes En el entendido Que Perú Tiene que ganarle A Chile Si o si El resto Para mi Va a ser verso Que un puntito Es bueno No, no es bueno Un apunte El último Pedro Eloy Confío en Farfán Ciegamente en Farfán Que bajó toda la semana Para ponerse a punto Para hoy Y tiene mucha No sé si No sé si decir bronca Pero una motivación Impresionante Carrillo Carrillo prefiere el individual Ahora sí para Jefferson Y va Jefferson Para empatarlo Y va Jefferson Para empatarlo Y va Jefferson 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 ¡Gol! 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 ¡Peruano! Y sin Chile Farfán La pelota que queda ahí Y la tiene Farfán Tiene que regresar Carrillo La pelota para Alexis Sánchez La marca de Arco Es la control Alexis Sánchez Sánchez para Vargas Cuidado con esta ¡Vargas! ¡Qué pelota! ¡Qué mano puso el arquero! Ramón ¡Qué tapada de Galece! ¡Qué mano de Galece! Sánchez Sánchez El centro de Sánchez Pasado La sacó Llambrano de cabeza Cueva para complementar Guerrero para pelearla ¡Ah no! ¡Amarilla! ¡Claro! ¡Amarilla! ¡No me diga! ¡No me diga! Lo echaron a Cueva Por tirarle la pelota Por tirarle la pelota A Valdivia En una fricción ¡Claro! La primera vez va La tarjeta amarilla Estamos locos Tranquilos Por favor Si va a ser amarilla Para Díaz Pero de una jugada Favorable para nosotros Viene esta fricción ¡Claro! Esa es la jugada Y le tira la pelota a Cueva Y pita a nave a Cueva Valdivia le deja el codo Espera Zambrano Espera Zambrano Y la pelota viene para Zambrano Zambrano para ganar ¡Penal! 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 ¡Bien! Lo tocaron a Zambrano ¡Es penal! Y es un claro penal ¡Penal claro! ¡Sí! Es un claro penal Nos tenía que tocar Alguno No hay duda Termina tocando Uno se había dado A Marías ni Rojas A Cueva de Pitana Pero nos da un penal Le da un rodillazo Lo tocan abajo Sí Es un rodillazo De Mar González A Zambrano A Parfán Parfán para Perú Parfán para el segundo A Jefferson A Parfán para darle Va Parfán ¡Ah! ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡Penal! ¡Bien pateado es gol! ¡No te quiere un partido! ¡No más! ¡Tienes que aguantar los dos! ¡Qué jugador tenemos! ¡Otra vez! ¡Imposible para Bravo! Jefferson Farfán nos dice Que le dimos vuelta Que con un hombre menos Aquí en el Nacional La casa de la selección Perú 2 Chile 1 Gol Coca-Cola Pero por favor Pacientes Criteriosos Inteligentes A pesar de que Claudio Bravo Adivina dónde va la pelota Parecía que estuviera Estudiado el penal Pero es un golazo Le pega con mucha potencia Se cruza la pelota ahí Donde el rincón Anderiquiera Morosini Salió Alexis Sánchez Cuidado que pica Uno al espacio Cuidado que pica El espacio Gol chileno Diagonal Otra diagonal Otra diagonal Gol chileno Con uno menos Es muy difícil Sostenerle a Chile La movilidad de la pelota Casi con dos menos Porque mira Andrés entró Pero no puede correr Esa situación No puede cerrar Pero hay que tener atención Hay que estar mirando El movimiento de los jugadores Chilenos La opción del pase Siempre está el compañero Vargas El que llega es Marcelo Díaz Marcelo Díaz Atrás Gol chileno Pero por qué no sacó Valés Gol chileno Apareció Valés Con dos menos No sacamos La pelota Exacto Le está sacando El portero Valés Tiene que tirarla afuera Para que entre Jordi No sacamos la pelota Y Alexis Sánchez Define La coloca lejos De Galese Alexis Sánchez Nos dice que estamos Perú Daniel Dos Chile tres Y va a dejar dos puntas El equipo peruano Con Farfán y Paolo Y también se va a descolgar Por el costado Jordi Reina Y pasó Farfán a Díaz Y se viene Jefferson Y espera Paolo Y espera Paolo La pausa ahí Jefferson Y llegó Jotup Para tirar el centro Espera Paolo El centro para Paolo Paolo arriba Paolo para bajarla Paolo para darle Le dio por arriba Paolo Guerrero Pero llegamos bien No Jara A pesar que Guerrero Toca para la devolución Mar González Y se viene ahora Alexis Sánchez Y va Alexis Sánchez Tiene que cruzar A Alexis Sánchez Gol chileno Gol chileno Alexis Sánchez Encontró a Eduardo Vargas Chileno Gol Coca-Cola Duele siempre Daniel En la contra En la transición De pasar a atacar A defender Hay que hacerlo rápido Parte de su propio campo Alexis Sánchez Nunca fuera de juego Cuando parte de su propio campo Alexis Sánchez Para Eduardo Vargas Eduardo Vargas Habilitado también Nos dice que estamos Perú 2 Chile 4 Perú la movieron Con Renato Tapia Espera que le marque El pase Farfán Y la pelota Vino para Jordi Reina Y va Perú Con Jordi Reina Para buscar la individual Va Jordi Jordi Al centro de Jordi Buen centro Para Guerrero Esquina Porque fue el chileno El que cabeció Desde la esquina Jugará Perú El centro de Sánchez Para Vidal Vidal con ganas De darle al arco Tapó Galece Dio rebote Valdivia habilitado La tiene Valdivia El centro Vargas Otra vez Galece Tum Silva Tapia ahora recuperó Y la tiene Farfán Y va de nuevo Jefferson Y espera Guerrero Y sigue Farfán 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 para Guerrero Pasó Jefferson Para la devolución Va Jefferson Si buscó el penal Espera Farfán Sale Isla Farfán que cubre Y ahora va Silva Farfán que pasa Y va 10 personas Y se viene 10 personas Muy solo Y ahora va con Medell Abajo Medell Este Medell llega siempre a los cruces Es potente Es rápido Es rápido Por algo lo pone San Paolo Y descende Porque él fue de contención Jotú La pelota para Guerrero Va Guerrero en el área Gol 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 De Yotuna al área Se desmarcó bien Marcó bien el pase Guerrero Paolo Guerrero Descuenta Pone el tercero Para Perú Marcó bien el pase Guerrero Picó Aprovechó Y definió bien Paolo Guerrero Pone el tercero Para el equipo peruano Ramón Quiroga Y Flavio Francisco Termina siendo El 4-3 Y llegaba Valdivia Bueno buena definición de Paolo También Muy buena Control Él mete un puntazo Le cambia el palo Al portero Bravo Cava Pita Néstor Pitana Final del partido Ha ganado Chile Aquí en el Nacional Con Perú Acá en Perú Un rival difícil Perú lo demostró Creo que La verdad que tengo que sacarme el sombrero Hacia Farfán Guerrero Creo que son Nunca los dos Pero son tener una calidad Y la verdad que te complican Jugando con Diego Así que Tienen todo el mérito Que Lo que hicieron hoy día Creo que fue un gran partido Y jugando con Diego Resaltar la entrega del equipo Creo que fue importante No me cabe Decir mucho Sobre el partido Porque está claro A pesar de todo eso De la expulsión Todos remontamos 2 a 1 Teníamos que manejar Esos resultados Tomamos un gol Muy rápido nuevamente Tenemos que estar más enfocados Más Dentro del partido Porque Hay cositas Hay detalles Que no se puede dar ventaja Y a veces Por falta de concentración Creo yo Que 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 nos meten En los goles Metimos Un error De los cuales Nos costó Y Y en estos partidos Trascendentales En estos clásicos No puedes cometer errores Y menos Juegos con uno menos Así que Eso Costó la derrota El 2-2 Y el 3-2 De Chile Llega en un momento Donde aparte De la expulsión De Cueva Carrillo Estaba lesionado Perú estaba prácticamente Con nueve hombres En la cancha Piensas que eso También influyó En la victoria Y la verdad Que no le podría decir Si estaban esos jugadores En la cancha Si hubiera pasado O no Porque no No lo puedo No lo puedo Relacionar Creo yo De que Fue un partido Muy Muy intenso Que Perú Con un hombre menos Nunca bajó los brazos Que fue un rival Extremadamente complicado Para nosotros Aún jugando Con un jugador menos Y este Tiene un muy buen equipo Que seguramente Va a sacar Muchos puntos En esta eliminatoria Porque acá Es un equipo Muy complicado Para jugar De visitante A usted le dicen Tigre Cuando a alguien Le dicen Tigre Es porque es un tipo Que conoce O por lo menos Mide a su presa El apodo de Tigre No tiene nada que ver Yo soy Ricardo Gareca El apodo no tiene Absolutamente nada que ver Con lo futbolístico ¿Cómo se le puede escapar En dos partidos Dos situaciones tan claras? Especialmente la de hoy En la que Perú juega de local Y también nos dijo Que usted Está aprendiendo No creo Que ningún peruano Quiera que le paguen A un entrenador de selección Para que aprenda Si ya tienen un preconcepto Si ya tienen un concepto formado Son afirmaciones suyas O sea Son conceptos de usted Perú es un equipo indeble En Sudamérica Lo sabemos hacer Cuatro eliminatorias ¿No? Por mucho que acá querramos vender Que somos un país Que pueda competir No es la realidad Yo creo que ese partido Ayer duraba cinco minutos Más A pesar que Perú tenía Uno menos Lo hubiésemos sufrido Yo no voy por perdido a Perú Perú Si se mantiene en línea Por lo menos cerca del repichaje Le va a hacer mucho daño A todos en Lima Y puede causar algún daño afuera Así que yo no descarto De Perú Más allá de los cero De alguna manera Era lo que le preocupaba Los puntos altos de Perú No hay que confundir Perú no ha conseguido sumar puntos En el primer combo Pero yo creo que hemos visto Una selección peruana Con puntos muy altos E interesantes En el juego Que le da Gareca La opinión de los delanteros peruanos El ataque con Paolo y Jefferson Que se podría dar en ese partido Un temible ataque Realmente Siempre ellos demuestran En sus clubes En la selección En el caso de Paolo Guerrero Siempre rinde bien en la selección Jefferson es un jugadorazo Así es que Tienen que estar bastante concentrados Nuestros centrales Para poder atajar un poquito Ahí el ataque de ustedes Me siento físicamente muy bien Así que Nada Como te digo Ahora enfocarnos Que sabemos que va a ser difícil Paraguay Pero que estamos en casa Y que tenemos que aprovechar la localidad El viernes tenemos otra final Ante un rival que Ha jugado bien Pero no ha conseguido puntos Entonces Está urgido de conseguir puntos Y nosotros Tratando de seguir por esa Racha de triunfo O por lo menos Llevarnos algo a Paraguay El punto y creo que tiene Una muy buena selección Ha sido de las Que mejores ha jugado Obviamente que no tiene puntos Y está todavía necesitado Y nosotros Tenemos cuatro puntos Pero Puedo repetir Es largo esto Así que hay que seguir Por este mismo camino Tiempo que no Que no ganamos acá Entonces Estaría lindo Que sea un buen partido Los partidos hay que jugar Y el viernes Ojalá que podamos tener otra vez Una de esas noches mágicas Que hemos tenido A lo largo de otra eliminatoria Y poder ganar En esta cancha tan complicada Sí, es como todos mis compañeros Tenemos la ansia De lograr Los primeros tres puntos Y como te digo Darle una alegría Al pueblo peruano Y también a nosotros mismos Físicamente ¿Cómo estás, Jeffrey? Muy bien Sí, sí, muy bien La verdad que Sabemos que nos enfrentamos Un rival muy difícil Y que esperamos Tratar de nada Hacer un gran partido Y hacer nuestro juego Y llevarnos algo para casa ¿No? Creo que en casa Ya no podemos perder Más puntos Si es que Juan Manuel Vargas No llega por el tema De la elección ¿Tú estás preparado Para reemplazarlo? Sí, sí Claro que sí Esto Para eso vengo trabajando Para estar siempre A la expectativa De lo que pueda suceder Con mucha ilusión también De poder sacar Un triunfo Con Paraguay ¿Cómo ves a esta selección Paraguay? No, difícil Juega mejor de visitante Que de local Perú le tiene que hacer Un gol Inmediatamente Creo que es la forma En que lo matas a Paraguay ¿Cuál es el argumento Principal que tiene Perú Para ganarle a Paraguay? El fútbol que está haciendo Los jugadores Que tiene ahora Actualmente Gareca les ha dado Lo que les gusta Es jugar al fútbol Volver a Parfán A todos ellos Les gusta No el pelotazo Para ir a cabecear A saltar A tocar Les gusta ese fútbol La pelota al suelo ¡Vamos bien! El fútbol que está haciendo Me deseo Me deseo Me necesito En la mamá ¡Vamos! ¡Muy! ¡Vame! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Guerrero la aguanta, Guerrero, paso Jordi, la mueve con Pizarro por el otro lado, Jefferson la movió, bien Perú llévalo, iba Jefferson para pasar, iba Jefferson para darle, Jefferson y espera Guerrero, que buena pelota le puso, iba Paolo, iba Paolo y señor Archer, iba Paolo Yotumba al palo y Guerrero a la zona, el centro viene pasado para Dasilber, el primer cabezazo Yotumba al palo para salvar, se salva Perú Al víncula, Tapia, Tapia giró bien Tapia Tapia para darle, Tapia para darle Se le quedó la pelota, insiste Renato Y pasó Tapia, libre Farfán, libre Farfán Para darle, ¿qué pasó? Para darle ¡Gol! 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 Apareció Renato para ganarle Dos divididas a los paraguayos Sí, a los paraguayos Medio y después Farfán puede jugar por donde quiera Por la derecha, por el medio, por la izquierda Le rompe el arco a Antonio Silva Buen balón de Paolo Que lo detectó a Jefferson Gol Coca-Cola, comentan Flavio Francisco y Manuel Barreto La porfía bien, la gana bien Renato Tapia Que lo mejor que está haciendo Es ganándole los balones divididos A los jugadores paraguayos Bien también Guerrero Enver de reojo A ver qué sale de este balón detenido Para el equipo nacional Farfán, Farfán El centro, buen centro ¡Gol! ¡Espina! Le va a entrar Farfán En el centro de Farfán ¡Farfán! ¡Ay, ay, ay! Claudio, Claudio Había salido el arquero A mitad de camino Claudio que no logra conectar Me parece que lo mueven un poco Cuando ya el arquero Sí lo estaba Estaba echado A defender bien Esta pelota parada Zamudio El centro de Zamudio ¡Cuidamos! Bobadilla logró impactar Falta, falta Falta el arquero Gracias a Dios que Bobadilla no la agarra bien No la cachetea, ¿no? Va dentro del área chico Me parece que es pelota de arquero Y sin marca, ¿no? Y después no hay nada Berly, González Se viene la contra Tiene que regresar rápido Advíncula Benítez La marca de Advíncula Insiste Benítez Ya regresó el equipo peruano Bobadilla Que no va a poder Le va a entrar Villalba ¡Bien! Lo remate directo, ¿no? Bien el portero peruano Peña abajo Le remate fuerte Pegado al palo Pero bien Va a hacer la pausita Va a pasar de Otún Va a pasar de Otún La mueve y para el Ovatón Lovatón al arco Esto perero Por la raya ¡Vamos! Ha pintado Julio Bajuñán ¡Ganamos! Suma Perú Sus tres primeros puntos Con el gol de Jefferson Me echábamos una victoria Como el aire Para respirar Ha ganado Perú Ha ganado 1 a 0 Ha ganado con el gol De Jefferson Agustín Otra vez Lo ha sostenido Lo ha sufrido Lo ha padecido Lo ha resistido Pero ha ganado bien Bueno, verse contento Hace un partido Pucha Perdón que se me salga Este discurso así Medio coloquial Pero ha sido dramático No sé cómo lo has vivido Tú dentro de la cancha Yo creo que Yo ya me imaginaba El resultado Que iba a ser así Medio peleado Por la presión Que teníamos de ganar No creo que Si perdíamos Todo el mundo hablaba Antes del partido Que teníamos que ganar Porque si no Nos olvidábamos Del mundial Y no sé qué Para seguir Solamente nos quedaba ganar Entonces Por ahí que Entramos Caíamos en esa presión Y nos olvidamos De jugar al fútbol Después de hacer El 1 a 0 Porque creo que Antes del 1 a 0 Veníamos manejando bien En la bola Teniendo nuestra Oportunidad de gol Pero bueno Creo que lo más importante Es que se ganó Y ahora con tranquilidad Ir a Brasil Sabemos que Paraguay es un equipo Luchador Que busca la pelota parada Y nosotros La única forma De que podíamos Contrarrestar eso Jugando Tratando Ellos pusieron Una línea de tres volantes Justamente porque sabían Que nosotros Se íbamos a tratar De jugar un poco Para controlar eso Por suerte Tuvimos la posibilidad De hacer el gol Un poco temprano Y de ahí Controlar el partido Hasta el final Ahora pensar en Brasil Vamos a pensar en Brasil Ya este partido Terminó Y ahora vamos a tratar De hacer lo mejor posible Ya Sí, claro Ganar como sea Ganó 1 a 0 2 a 0 Lo que sea Lo importante de hoy día Era ganar Tres puntos Que nos hacen Al menos Seguir ahí Con vida Porque si hoy día Perdía Perú Empataba Cocinado Gareca Ganó Sin saber Leer y escribir Ganar